No deja de ser una historia bastante triste Bastante triste para muchos Solo existía una idolatría Lo más importante era él Fue engañando a todo el mundo Dejó a un país moribundo ¿Qué importa el día en que nació? ¿Y para qué sirve saber el año? Nació aquel ser tan bonito Para emprender su caminito Y claro, se hizo mayor Con la suerte siempre ¿Qué importa el día en que nació? ¿Qué importa el día en que nació? En verdad se creía Llegó a tener tantos enemigos Que para él salir a la calle Era un castigo Y esa es la historia A ver qué les parece Fue un bandido Un bandido con corbata Fue un idolatra sin corbata Fue el que las mira Fue el que las mira y las mata Fue un bandido con corbata Con la suerte Hubiera ... Con la suerte siempre de su parte Fue un bandido con corbata Y hacerse un hombre Se negó Vivió siempre en la mentira Y las negó Gobernando su manera y antojo Se reía de la ley y de las gentes En verdad se creía el más valiente Pero un día todo se derrumbó De repente Solo existía una idolatría Lo más importante era él Fue engañando a todo el mundo Dejó a un país Moribundo